¿Se te complica saber el valor de algunas funciones trigonométricas como seno y coseno sin tener una calculadora científica como esta? Bueno, no te preocupes a continuación, te voy a decir un truquito para saber los valores sin utilizarla. El truquito consiste en anotar los números 0, 1, 2, 3 y 4, y luego al revés, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4. Todos estos números los vamos a encerrar en una raíz cuadrada, aquí así. Y finalmente vamos a poner una división entre 2, ¿ok? Esto va a ser nuestro referente para obtener los valores de seno, aquí le voy a poner seno y coseno. ¿De qué ángulos? Vamos a poner aquí arribita, de 0 grados, de 30 grados, 45 grados, 60 y 90, que son ángulos especiales o notables que se utilizan mucho en trigonometría. Con esta anotación ya la hicimos. Por ejemplo, si uno quiere calcular seno de 30 grados, es decir, vamos a juntar aquí, llegamos a un 1, pero está dentro de esta raíz, así que el valor de seno de 30 es igual a raíz de 1 entre, vamos a poner, entre 2. Raíz cuadrada de 1 es 1 y efectivamente seno de 30 grados es 1 medio. Y así podemos hacer otros ejemplos, empezando con coseno de 30, así que estamos en coseno, ubicamos el ángulo de 30, apuntan a este 3, que está dentro de la raíz, así que tenemos en el numerador raíz cuadrada de 3 y siempre se va a dividir entre 2. Este ya es el resultado de coseno de 30 grados. Para el coseno de 45, seguimos en coseno, apuntamos a 45, tenemos que anotar dentro de la raíz, raíz cuadrada de 2, y todo se divide entre 2. Este también ya es el valor. Si ustedes lo han visto en otro lugar, como 1 entre raíz cuadrada de 2, es un resultado equivalente, nada más que lo simplificaron. Para seno de 30, perdón, seno de 90, está apuntando aquí a un 4, así que tendríamos raíz cuadrada de 4 entre 2. Raíz cuadrada de 4 es un 2, así que podemos sustituir su valor. Y 2 entre 2 es 1. Entonces, seno de 90 es 1. Para coseno de 0 grados, vámonos, coseno de 0 grados, tenemos un 4 dentro de la raíz, y va a pasar lo mismo. Raíz cuadrada de 4 es 2, y 2 entre 2 es 1. Y así puedes seguir calculando otras funciones seno y coseno con ángulos especiales a partir de esta tablita, sin nunca haber utilizado una calculadora científica. Recuerda comentar en el video qué te parece, si no te gustó este truquito, o quieres otros, ya sea de trigonometría, de álgebra, de aritmética. Recuerda que estamos subiendo constantemente clases. Comparte el video y danos un like. Ahora, en Math2Me es más sencillo estudiar, ya que organizamos las más de 1.900 clases. Ve al canal de Math2Me en YouTube, selecciona una materia, luego un capítulo y ahí tendrás varios videos para estudiar. Tenemos aritmética, álgebra, geometría, geometría analítica, precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, entre otras más. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete al canal y aprende matemáticas con Math2Me. ¡Gracias!